¡Navidad! ¡Ya! Un regalo, un regalo, ¿qué? ¡Un musical! ¿Pero cuál? ¿Para quién? Pero si no le gustan los musicales. Pero cuando fuimos a ver el Rey León, dijo que le gustó. ¡Ah! Regalar musicales es el regalo experience de los culturetas. Pero por favor, curraos el sobre. No me enrimáis dos PDFs en un papel barato. La cajita, su tarjeta, curioso. Incluso ya hay musicales que ofrecen un packaging, una tarjeta para regalar. Pero ojo con regalar de Bucos Mormont a la abuela o al niño, porque... A ver, sí, es una comedia musical. ¡Ay, mira, unos mormones! ¡Qué risa, ¿no? A medida que avanza el musical, los chistes van subiendo de tono. ¿Sabéis eso de los límites del humor? Pues no los hay. Unas tensiones, unas miradas, ¿eh? Hay quien se puede incomodar. Y resulta que no es la abuela, es el niño. Si queréis algo blanco para toda la familia, aprovechad para ir a ver Matilda, que ya anunció las últimas funciones. Es un musical tierno, gamberro, te emocionas, sales mejor persona. Con niños en escena y para toda la familia tenéis también School of Rock. Comedia infalible, que ya funciona por sí sola como obra de teatro. Imaginad con las canciones de Andrew Lodweber, interpretadas en directo por los chavales. Y si se trata de ir con la familia, un Disney nunca falla. Aladín, Rey León, aciertas seguro. A estas alturas ya los podemos considerar un clásico de la cartelera. Un fondo de armario. No sé por qué siempre hay alguien que no ha visto todavía el Rey León. Pues mira, regalo. Si se lo regalas a tu cuñado, ¡cuidado! Porque seguro que él ya ha visto a Nadine en Nueva York. Es que en Nueva York la alfombra volaba mejor. Aunque si a la persona regalada sabes que le tiran los clásicos, el fantasma de la ópera. Ideal parejas, amores imposibles y baladas con orquesta a tope, que es lo que nos pide el cuerpo. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, en la categoría ideal parejas tenemos ahí, muy bien posicionada, Pretty Woman. También es un regalazo para estas navidades. Sobre todo si las entradas vienen ya con el ballet de las palomitas. Musical de Manta y Palomitas. Con todos los momentazos de la película, pero además cantando y bailando. ¿Qué más se puede pedir? Tal cual como una rubia muy legal, la reina de las rom-com de Instituto, convertida en una comedia musical sobre el escenario. Imprescindible regalar las entradas en Sobre Rosa. Hermandad. He oído clásico y elegante, para eso está el musical Chicago. Regalar entradas para ir a ver Chicago es como regalar entradas a Broadway. En Madrid tenemos tal cual la producción que se está viendo ahora mismo en Nueva York. Pero ahora, ahora mismo. Coreografías espectaculares, una orquesta en directo que lo flipas y el mejor elenco posible. ¿Qué sois más de celebrar las fiestas con amigos? Pues con Mamma Mia podéis calentar motores ya hasta las campanadas. Cualquier musical jukebox es la mejor opción para regalos entre amigos. Para ir en grupo. A ver, Mamma Mia, Bailo, Bailo, We Will Love You. Son musicales que contagian buen rollo. Sea a ritmo de Abba, de Queen o de Rafael Acarra. Y sabes que saldréis bailando por la gran vía. Bueno, si es que os podéis mover por la gran vía. Y eso es otra cosa.